Como decía el Paco, a gordos que me caen los ricos, y pa' que amor se muera. Hoy tengo sangre de rey, y hasta me admirar a la gente. La sangre azul que ahora traigo, me la dio el billete verde, y hoy que regreso del norte, hasta me sobran parientes. Las damas de sociedad, me miran interesante. ¿Te has olvidado que antes, no quería ni saludarme, pero que traigo dinero? Traigo la que más me cobre, hoy tengo sangre de rey. Sangre que es poco el dinero. Puedo comprar lo que quiera, no es nunca un amor sincero, porque el cariño hacia un rico, no, nunca es bien ni verdadero. Las damas de sociedad, me miran interesante. Ya se olvidaron que antes, no quería ni saludarme, pero hoy que tengo dinero. la sangre del dinero, La sangre que más me cobre, hoy tengo sangre de rey. Sangre que compro el dinero Puedo comprar lo que quiera Manda un amor sincero Porque el cariño hace un rico Nunca es bien ni verdadero Y puro Michoacán oiga Eso